Una grieta en Rusia. Tanto en su política interna como en el complejo territorio de la guerra, Putin permitió que le re-dibujen un contorno de fragilidad inagurdito para su figura, por David Santos. Asentado al polvo que dejó la insurrección del Grupo Wagner y su líder, Yevgeny Rigostin, contra el presidente ruso Vladimir Putin, se desencantan de a poco las consecuencias para el futuro de la potencia, para el conflicto en Ucrania y para la geopolítica en general, que vio con los ojos abiertos como platos la forma en la cual un aliado bélico, privado y para militar, terminó por alzar sus armas contra la mano que le dio forma y no enriqueció. Durante un poco más de 24 horas los rusos cerraron sus puertas y el resto del mundo prendió sus televisores para ver el avance de una columna de soldados que, en su marcha hacia Moscú, fue capaz de tomarse ciudades enteras y regimientos militares mientras prometía restaurar el orden de lo que consideraba un régimen desviado. Aunque al final y en un extraño desenlace supuestamente negociado por el líder bielorruso Alexander Lukashenko, el alboroto terminó en nada. El temblor que originó el episodio aún genera réplicas y el primer herido es Putin. El mandatario ruso recibió una cachetada que cuestionó el motivo de sus actuaciones y el inicio de la invasión y el personaje que se le propinó está acampante en una nación vecina. Es el reflejo de una inusual debilidad para el todopoderoso que administra el Kremlin. Tanto en su política interna como en el complejo territorio de la guerra, Putin permitió que le redibujen un contorno de una agilidad inaudito para su figura. Ucrania, que celebró el desbarajuste de su enemigo durante el fin de semana, pudo tomar aire mientras insiste en su contraofensiva. Se dio al lujo además de insistir en las grietas de la potencia a la que se enfrenta algo que, ampliado por la propaganda del occidente, es un triunfo en el relato del conflicto, tan importante como el que se obtiene en batalla. Por su parte, Estados Unidos y Europa, aunque negaron su participación en el levantamiento, celebrará que el gobierno, al que tilden de autoritario y antidemocrático, se diera un tiro en el pie con una lucha que el mismo Putin llegó a denominar como un intento de guerra civil. Aún sin demostrar miedo en el discurso oficial, resulta evidente la ansiedad de Moscú. Si bien se ha conjurado y difuminado la amenaza del Grupo Wagner, es indudable que se abre un agujero que puede crecer en cuestión de semanas. Prigozín logró con sus videos y su histrionismo, con sus audios de Telegram y sus videos caseros en los que amenaza al gobierno, mucho más que lo que otros han intentado con soldados, misiles y tanques. El paramilitar puso en posición defensiva a un hombre que parece siempre ir en el ataque, y ha dejado una aposta que pueden retomar los enemigos de Putin que esperan agazapados en la sombra. Es posible que ahora de a poco salgan a la luz y envalentonados intenten dar el golpe que han estado esperando por décadas.